El rifirrafe entre el Partido Popular y Vox, la verdad es que trasciende, miren, Vox y sus dos discursos en Torrelodones y Villaviciosa. La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, ha dejado en suspenso el acuerdo de gobierno con Vox. Un nuevo conflicto amenaza con explotar a la vuelta del verano. La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, ha dicho basta y hace unos días comunicó que el acuerdo de gobierno con Vox quedaba en suspenso. La gota que ha colmado el vaso ha sido la abstención de su concejal en el pleno celebrado el pasado 4 de julio, en el que se votaba el pliego de limpiezas. Juan Solaeche. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Juan, bienvenido. Decíamos que, en fin, este desencuentro entre el Partido Popular y Vox no solamente ocurre en grandes ciudades y en regiones completas, sino también en este caso en un pequeño municipio hermoso, sin ninguna duda, de Madrid como es Torrelodones. Sí. Yo creo que tiene mucho sentido lo que acabas de decir, en el sentido de que aquí no hay un criterio como en Vox, al menos en la Comunidad de Madrid. Mientras en Villanciosa, bueno, pues saca también un concurso de vaso muy parecido y con una producción muy parecida, tiene 28.000. Creo que, creo, Juan, vamos a intentar recuperar por favor esta comunicación porque llega con muchísima, llega con mucha dificultad y creo que nuestros telespectadores, estabas haciendo una reflexión y creo que no te han escuchado bien. Si es una apreciación mía, que me lo digan desde control, pero yo desde luego no estaba entendiendo bien. ¿Y ahora? Ahora, desde luego, te escucho con mucha nitidez, Juan. Estupendo. Bueno, pues agradeceros la invitación. Decía que Vox parece que no tiene un criterio unificado en la Comunidad de Madrid. Con un contrato parecido en Villaviciosa de Odón, con un nivel de población muy parecido, uno de 25.000, otro de 8.000 habitantes, bueno, pues el concejal en Villaviciosa de Odón, que es de Vox, bueno, pues compartaos en ningún tipo de problemas, un acuerdo muy similar, ¿no? En cambio, en Capelodones, bueno, pues el concejal en Villaviciosa de Odón se ha presentado y la portaportilla de Vox y tal se han abstenido. Alegando que si es la ley, está en Europa el PP con el PSOE y que está imponiendo unas cuotas elevadas, que bueno, que también es verdad, porque pasan de pagar 60 euros a pagar 200 por 50 euros por familia, ¿no? Es un incremento muy importante. De todas formas, no olvidemos que Almocena Negre tiene nueve concejales, Vox cuatro, que es lo que le da una estabilidad de 13, frente a vecinos Vox Relodones, que tiene siete y el soy uno. Ella tuvo un acuerdo de estabilidad, juntando con 13 concejales, frente a ocho podría tener la oposición. Pero, claro, en este momento yo creo que ahí lo que ha faltado ha sido una falta de diálogo. Ahí no tiene ningún sentido. Tú no puedes llevar un contrato de una empleadura con 37 millones de euros al ayuntamiento sin haberlo pactado previamente con Vox. Es decir, yo creo que haya ido ahí más de fondo. Y yo ahí le doy, como diría, un punto negativo tanto para el PP como para el Vox, puesto que al final los vecinos de Torre Relodones son los que se ven en medio, ¿no? Por algo que no tiene mucho sentido. Hay que explicar muy bien a los vecinos cómo van a tomar una cuota de residuos de 60 euros a subirlos a 250 euros, ¿no? Esas cosas necesitan explicarse muy clarito, muy despacio a todos los vecinos porque es necesario ese incremento que es seguro. Seguro porque están hablando de las mejoras tecnológicas, innovadoras, de lo mejor que hay en Europa. Pero, bueno, al final el consiguió en este momento y tal. Y luego el ayuntamiento no está para discutir frentes o políticas nacionales o internacionales, sino que el vecino, que es el más cercano a la política, no tiene que meterse en estos temas. Tú tienes que solucionarle su problema tranquilamente y, hombre, decirle lo mejor en las mejores condiciones. Pero que se pongan ahí a discutir PP y Vox sin haberlo acordado previamente, hay palientes que ha implantado una exigencia en la negociación por ambas partes. Juan, muchísimas gracias. Un saludo. Que tengas un magnífico fin de semana. Muy buenas noches, Juan. Gracias. Muchas gracias.